Buenos días y muchas gracias por estar un día más con nosotros en nuestro podcast, en la primera impresión. Ya sabéis que cada semana invitamos a alguien de impacto social, alguien que es una referencia en su sector, gente altruista que quiere compartir anécdotas con todos nosotros y sobre todo ya sabéis que casi todo es mentira menos la primera impresión. Hoy tenemos a alguien muy esperado, sabéis que tenemos muchísimos directivos que nos escuchan, uno de nuestros patrocinadores es la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos y nos hayan pedido que invitáramos a nuestro invitado de hoy muchas veces, así que por aclamación popular se lo hemos propuesto, ha sido generoso y ha venido a nuestro podcast, a la primera impresión. Hoy tenemos con nosotros en la primera impresión a Daniel Lacalle. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme, un honor estar aquí. Muchas gracias, Daniel. Lo primero, Daniel, para empezar y para abrir boca, ¿cómo ves el 23 desde el punto de vista económico? Un breve resumen para todos estos directivos que le están dando vueltas a los presupuestos, que no saben qué hacer, que tienen incertidumbre económica, ¿cómo lo ves? Bueno, se repite mucho el tema de la incertidumbre, ¿verdad? Y sin embargo lo que tenemos es bastante certidumbre, ¿no? Es decir, sabemos que la inflación va a continuar a niveles que no son los que deberían estar, muy por encima de esos niveles, más o menos del 4, 4 y pico por ciento, si continúan moderándose las materias primas, y sabemos que el crecimiento va a ser muy pobre, va a ser muy pobre y muy endeudado. Si estamos, por ejemplo, acostumbrando en la narrativa a escuchar con cierta regularidad que España o que la eurozona va a crecer o va a salir de la recesión o va a escapar a la recesión, pero con muchísimo más endeudamiento. Es verdad. Entonces, cuando resulta que el PIB rebota un 5,2% pero aumenta la deuda pública más de un 5,6%, entonces deberíamos recordar que los retos de la Unión Europea y los retos de la eurozona y de España con ella son exactamente los mismos que antes de la crisis del COVID. Antes de la crisis del COVID, Alemania estaba al borde de la recesión, Francia estaba en crecimiento cero, Italia estaba en crecimiento cero, España en ralentización, y parece como que no ha cambiado absolutamente nada, seguimos en esa misma tesitura, pero, o sorpresa, con muchísimo más deuda. Más deuda, claro. Entonces, claro, yo creo que ese es el factor que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces los economistas escuchamos eso de, bueno, pero la economía crece y, por lo tanto, no pasa nada. Bueno, primero, la economía no crece, es en deuda. Segundo, la deuda significa menor crecimiento, menor empleo, menor capacidad de dar salarios reales superiores en el futuro. Es decir, o se paga con más inflación o se paga con más recortes o con las dos cosas, que es bastante probable. Fíjate, me interesa mucho el tema de la deuda, Daniel, porque siempre me hago la misma pregunta. ¿Dónde está el límite de la deuda? Porque, claro, nos van subiendo los impuestos, de hecho, creo que el otro día lo leí, hay 53 impuestos nuevos este año, entre subidas y nuevos impuestos, el esfuerzo fiscal no deja de subir, pero, sin embargo, la deuda sigue también subiendo. ¿Dónde está el límite? Porque en algún momento llega el momento en que no podamos pagar la deuda. O sea, ¿dónde está el límite, Daniel? Claro, ahí está parte del problema. Se nos dice, oye, es que, claro, vamos a llegar a un límite en el que esto de repente va a explotar. Y no nos damos cuenta de que la explosión de un exceso de deuda pública no es lo mismo que lo que le pasa a una empresa cuando sobrepasa su nivel de endeudamiento. Una empresa cuando sobrepasa su nivel de endeudamiento aceptable, lo que tiende a pasar es que o quiebra o cierra o tiene que sufrir una enorme reestructuración. En el caso de una economía como es la española, que está soportada, literalmente podemos decir, financiada por el resto de la Unión Europea, de la Eurozona, lo que ocurre no es eso. Lo que ocurre es que vamos acumulando desequilibrios y esos desequilibrios van restando al crecimiento potencial. Todos los que nos están escuchando probablemente se habrán ido sorprendiendo año tras año leyendo que tal país supera a España en renta per cápita, tal país, y entonces vamos perdiendo, vamos como en una carrera en la que las alforjas, el peso, la losa, la deuda, nos va haciendo perder puestos en la carrera, nos va haciendo perder puestos en una carrera en la que no íbamos bien, en cualquier caso. Por lo tanto, tenemos que ver la deuda de esa manera. Claro, nunca sabemos cuándo es el límite de la deuda por una sencilla razón, porque no lo decidimos, ni tú ni yo, obviamente, ni los gobiernos, ni el FMI, ni eso que llaman los mercados. Los problemas de deuda no pasan lentamente. El riesgo se acumula lentamente, pero cuando ocurre, ocurre que se entra en un estancamiento secular. Entonces, el gran problema de la deuda es ese, que en realidad estás pasándole los desequilibrios de la economía actual a las generaciones venideras. Entonces, muchas veces se habla de políticas sociales, y yo siempre digo, es la política más antisocial, la política más antisocial, porque le estamos pasando los excesos de nuestros privilegios actuales, me dicen muchas veces, a nuestros hijos, ojalá, a nuestros nietos si los tenemos, yo tengo 55 años, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran, gran, gran problema. Darnos cuenta, además, de otro problema, ¿no? Los economistas, esto que se llama keynesiano, tienden a decir lo siguiente. La deuda de los estados no importa, porque no es lo mismo que la deuda de las empresas o de las familias. Las empresas y las familias tienen que pagar sus deudas, y los estados no tienen por qué. No es cierto, no es cierto. Los estados pagan sus deudas todos los meses, todos los días, de hecho. Porque otra cosa es que las refinancien. Entonces, tienes un problema de coste y de flujo. Segundo, el hecho de que el argumentario viene de decir que es diferente a las empresas y a las familias, ¿por qué? Porque el estado puede robarle a las empresas y a las familias en más impuestos. Claro, o sea, entonces lo que tenemos que ver, la deuda pública, es primero, es un concepto muy engañoso, porque no es deuda pública. La deuda pública la pagan las empresas y las familias, y la deuda de las empresas y las familias la pagan las empresas y las familias. No existe el concepto del dinero público. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de esto. ¿Por qué? Porque este aumento desproporcionado de la deuda va a generar muchísimos mayores problemas en el futuro, y ya los está generando. Esto es importante, porque mucha gente dice, bueno, pero si no ha pasado nada. ¿Y por qué? Porque parece como cuando cueces cangrejos, ¿no? ¿Qué hace? Los cangrejos no se enteran, porque primero el agua está fría y va aumentando la temperatura, y para cuando ya está. Nos estamos cociendo como los cangrejos. Te quería preguntar por esto, porque al final esa deuda te la está comprando el Banco Central Europeo, ¿no? Que además creo que va a dejar de comprar, o ya está dejando de comprar. ¿Qué pasa si el Banco Central Europeo deja de comprar toda esta deuda enorme que vamos generando? ¿No prevéis un colapso? No, un colapso no. Un colapso no. Este es el gran error que cometemos muchas veces los economistas. Que se intente, que se perciba que va a haber un colapso. Y entonces la gente dice, bueno, si no ha pasado nada, ¿no? Lo estamos escuchando ahora, ¿no? Bueno, señor Lacalle, si no ha pasado nada, usted ha perdido un 10% ya de poder adquisitivo, de su salario y de sus ahorros. Usted ya ha perdido tres años de crecimiento, entonces creo que sí ha pasado muchas cosas. ¿Colapso? No. Primero, el Banco Central Europeo, cuando compra la deuda de los países, ¿compra con qué? La primera pregunta, dice, ¿con qué comprar el Banco Central? ¿Con qué? Aumentando la masa monetaria, aumentando la cantidad de dinero en el sistema. Y por lo tanto, ahora tenemos esta elevada inflación. Antes nos decían, pero Daniel, si antes no había inflación, estos los escuchas con mucha... Y yo, ¿cómo que no había inflación? Se disparaban los precios inmobiliarios, se disparaban los precios de los bonos, que es la bajada de los tipos exigidos. Se disparaban, es decir, había inflación y gigantesca en activos de riesgo. Y eso se ha trasladado a los precios de los bienes y servicios cuando en el año 2020 los bancos centrales lo que hacen es aumentar esa masa monetaria cinco veces por encima de lo que llamábamos el bazoca de Draghi. El pobre Draghi ya es un tirachina. Entonces, lo más importante es entender que eso que nosotros pensamos que sale gratis, no sale gratis. Que el Banco Central Europeo comprando deuda no es un chollo, ni mucho menos una solución. Que disfraza el riesgo, pero no lo elimina. Y lo que tú bien dices es, y si el Banco Central Europeo deja de comprar deuda, pues yo le he trasladado la pregunta a todos los que nos están escuchando. ¿No? Usted, hoy, si el Banco Central Europeo no estuviese como garante de último recurso de la deuda española, ¿compraría usted bonos a diez años como ahorro de España o de Portugal o de Italia? Me da igual. ¿Al 3%? Claro. ¿Y la respuesta es no? Sí. ¿Habría un silencio? Y la respuesta es no. Ahora vamos a preguntar lo siguiente, que esa es la parte que me interesa a mí. Vale, al 3% no los compraría. ¿A qué nivel los compraría? Claro. ¿Los compraría el 4? A lo mejor no. Ojo, eso ya es una subida brutal de la prima de riesgo. ¿Vale? ¿Lo compraría el 5? No lo sé. No lo sabemos. Porque el gran problema del Banco Central Europeo con respecto a la Reserva Federal es que ha disfrazado el riesgo de tal manera que no sabemos cuál es la demanda en el mercado secundario de bonos. Una empresa sabe cuál es la demanda que hay de sus pagarés o de sus bonos. El Banco Central Europeo no sabe cuál sería la demanda de bonos de España si retirase el 100% de las recompras. Porque esto es importante también. Es artificial, obviamente. Se ha creado la narrativa de que el Banco Central la ha dejado de comprar. Eso no es cierto. Ahí está. Ahí está constantemente con ese programa PPP. Sí. Pero fíjate. Vale. Vivimos de impuestos y deuda del gobierno. Si la deuda al final, hemos estado hablando de ella. Pero voy al lado de los impuestos. Sí. Al lado de los impuestos, oye, publicaba la Fundación Civismo, que la gente está trabajando ya de media 210 días al año para pagar impuestos. Es decir, lo que se llama el día de la liberación fiscal. Pero eso también tiene un límite. Porque, claro, la gente llega un momento en el que si tú le sigues apretando… Yo no sé dónde está el límite. Te lo pregunto a ti. A ver qué piensas. Llega un momento en que unos dejen de trabajar, otros se vayan fuera, otros digan, pues ya no me merece la pena. 210 días trabajando para pagar impuestos. Y todos tenemos que pagar impuestos porque hay que pagar muchas cosas. Y hay que ser solidarios, pero claro, todo tiene un límite. Entonces, supongo que habrá un momento en el que la gente diga, ¿dónde está ese límite? Ya no me interesa. Ya estoy trabajando demasiado. ¿Tú qué opinas? Claro, ahí hay una… Fíjate qué curioso que siempre se habla de solidaridad por parte del que cobra y nunca por parte del que paga. O sea, ¿has visto? El ser humano. Siempre vienen los gobiernos a decir, no, usted tiene que ser solidario. Vaya, qué casualidad. Siempre me está llamando insolidario el que cobra y yo, que soy el que pago, no soy insolidario. Yo creo que el gran problema con el tema de los impuestos es como, igual que con el tema de la deuda, es que los gobiernos van testando los límites de esa paciencia de los ciudadanos. Y ocurre. O sea, en España los gobiernos pensaban que con el impuesto de sucesiones nunca jamás iba a haber problemas. Y de repente el impuesto de sucesiones genera un problema tremendo. No solamente eso, sino que ya el debate está en todos lados. Ya cuando hablas con cualquier ciudadano, sea de cualquier ideología, ya el debate de que esa persona está pagando muchos impuestos no existe. Sin embargo, el que se mantiene es que el problema de que yo pague muchos impuestos es porque tú pagas pocos. Ya, es así. Ese es el que promueve el Estado. Es que el problema de insolidaridad viene entre los que ganan más y los que ganan menos. No entre el que cobra muchísimo de ambos. Entonces, es muy fácil decir, peléense ustedes. Y el problema es, entonces, ¿en qué se traduce ese exceso impositivo? Ese exceso impositivo que siempre los gobiernos siempre dicen que recaudan poco. Ese exceso impositivo que todos percibimos y que todos vemos. Ese estudio de civismo, pero el Instituto de Estudios Económicos mostraba que la presión fiscal real de España es un 50% superior a la medida de la Unión Europea. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque eso genera, esa es la razón, entre otras cosas, entre otros factores, pero es una razón muy importante y muy poderosa, por la que tenemos la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, la tasa de paro más alta de toda la OCDE, empresas mucho más pequeñas, todos los que nos están escuchando, que probablemente sean empresarios, son conscientes de que España es un país de, no de pymes, se dice mucho esto, España es un país de pymes, no, España es un país de microempresas. Y microempresas es un señor con un teléfono y un maletín o una señora. Es cierto, es cierto. Y no nos damos cuenta de que estamos generando una debilidad estructural del sistema y del tejido productivo español que luego nos lleva a depender mucho más del exterior para todo. Entonces, esa fiscalidad extractiva y confiscatoria en la que el leviatán gubernamental siempre considera que cobra poco y piensa que ganas, que tú y yo ganamos demasiado, se convierte en muchas peores oportunidades. El otro día me decían en Londres una frase aterradora. Me decían España es un país que se está convirtiendo en un excelente país para jubilarse. Madre mía. Y yo decía, wow, qué mala, qué male. O sea, es un gran país para jubilarte cuando ya tienes un cierto patrimonio, pero es un malísimo país para oportunidades para los jóvenes, para crear empresas, etcétera. Oye, tenemos 66.000 empresas menos cotizando que antes de la crisis del COVID y nos hablan de aquí crecimiento robusto. Y el nivel de inversión extranjera es el 50% del nivel del año 2019. El 50%. Es que esto tendría que estar en todos los titulares, ¿verdad? Y no sale en ningún lado, no pasa nada. Mira, has hablado de mercado laboral, has hablado de gente joven. Yo cuando era profe esto se lo contaba a los alumnos, pero te lo quiero preguntar a ti. Vamos a poner una persona que nos escucha a un directivo, una directiva media que cobra, no sé, para hacerlo sencillo, 50.000 euros al año. El coste que tiene para la empresa a lo mejor llega a 70.000 euros. Si tú le sumas cotizaciones a la seguridad social, vacaciones, formación, le cuesta unos 70. Sin embargo, esa directiva a lo mejor está viendo 36, 37.000 euros netos. Es decir, que para que una persona vea casi 35.000 euros, alguien tiene que pagar 70.000, ¿vale? Claro, esto es sostenible. Tú que además vives en Londres, que tienes muchos datos comparados, porque esto es un problema desde el punto de vista del coste de la empresa, pero es que ni siquiera sé si es sostenible esto a largo plazo, ese impuesto al trabajo de esa manera. Y hay que pagar muchas cosas, yo eso lo entiendo, pero no sé si es sostenible. Hay que pagar muchas cosas, pero sobre todo hay que pagar muchas cosas completas y absolutamente innecesarias. Porque aquí en España siempre nos dicen, no, es que la sanidad y la educación. Un momento, por favor, un poquito de seriedad. Aquí la sanidad y la educación no son el problema. Y por otro lado podríamos debatir también si hay ineficiencias en ambas. Pero aquí hay una enorme cantidad. Como decía Thomas Sowell, siempre nos dicen que no nos podemos pagar la sanidad y la educación, pero sí nos podemos pagar la sanidad, la educación y una enorme burocracia que la gestione. ¿Cuál es el problema de esas cotizaciones sociales? Pues obviamente cualquier persona que tiene que contratar, cuando tiene que tomar una decisión, pues en vez de contratar a lo mejor dos o tres personas que necesita, pues contratará a una. Y además, y fíjate cómo empieza tu pregunta, que es aterradora. Pensemos en un directivo medio en España que gana 50.000 euros. Has dicho, es que se me han puesto los pelos de punta. O sea, un directivo, es decir, una persona que ya tiene un elevado nivel de experiencia y de responsabilidad, gana 50.000 euros. Te aseguro que los hay. Que sí, que sí, y menos. No, no, no. Lo que quiero mostrar es que aquí en España nos están empobreciendo bajo la premisa de que esto le pasa a todo el mundo. Y no es cierto. Claro, como es normal, cualquier persona que nos escuche, que tenga experiencia en el extranjero, dirá, ¿cómo que un directivo gana 50.000 euros? Claro. Entonces, pero ya nos han llamado ricos. Ya a esa persona que gana 50.000 euros ya le consideran rico. Sí, a día de hoy. La bajada constante del baremo de rico la he vivido yo desde que salí de la carrera en el año 91. En el año 91, en España, se consideraba que una persona era rica con un equivalente de 150.000 euros. Un equivalente. Porque eran pesetas en aquella época. ¿Vale? Ahora te dicen que eres rico con 70.000. Lo recuerdo. Sí, lo recuerdo. Entonces, ¿todo esto qué es? Que nos están empobreciendo bajo la premisa de un, entre comillas, estado de bienestar que no da bienestar y que no, y que, y un garantismo, porque eso es en los costes laborales, y un garantismo que lo único que garantiza es el desempleo. Claro. Yo, de hecho, cuando hablo con la gente, fíjate, la empresa, la creaza, tiene que exigirte como mínimo que produzca 70.000. Claro. Porque es el coste que tiene. Claro. Pero, claro, la otra persona solo cobra 35. Claro. Bueno, realmente cobra menos porque luego cuando compra vuelve a pagar IVA. Es menos al final lo que tiene. Pero, claro, encima está tremendamente bolista y asfixiada porque le da la sensación de que no gana suficiente, que es verdad. Claro, que es cierto. Que es verdad. Pero tiene que producir por 70, con lo cual se produce ahí un cruce en el que la empresa no está a gusto porque tiene que, necesita una productividad de 70 del trabajador, porque es lo que le está costando. Claro. Pero, sin embargo, el trabajo le dice, oye, yo es que me pagan 35, es que con esto no vivo. Y se produce una distorsión tremenda. Pero piensa en una cosa. A mí me pasó esto en televisión una vez, ¿no? Me pusieron enfrente, en un duplex, que solo lo suelen hacer en los programas de televisión para sacarte como malo, ¿no? A una persona a la que yo le tenía que explicar cómo iba a vivir con 600 euros, ¿no? Vaya, vaya. Y le pregunté, ¿usted cobra 600 euros? Y me dijo, sí, yo cobro 600 euros. A ver, ¿qué dicen ustedes los economistas? Y le dije, ¿brutos o netos? Y me dijo, ¿qué? Claro. Y le dijo, ¿brutos o netos? Pues, ¿usted cobra 600 euros en su cuenta bancaria o en su nómina incluido el coste de la empresa? Y me dijo, no, no, en mi cuenta bancaria. Le digo, bien, vale. Pues, entonces, usted, que lo sepa, su salario es alrededor de 1.100 euros. Claro. ¿Vale? Y, entonces, empieza a preguntarse qué es eso de lo que le están protegiendo. ¿Vale? Porque yo, cuando compro un seguro, ¿vale? Yo compro un seguro cuyo coste es suficientemente adecuado con respecto al riesgo del que me cubre. Si yo, imagínate que tengo que pagar por el seguro de mi coche 20.000 euros al año, me dicen, hombre, pues vaya un seguro, ¿no? Pues, para que la gente se haga una idea, las cotizaciones sociales, mal llamadas cotizaciones sociales, los impuestos al trabajo en España, son como si usted tuviese que pagar alrededor de unos 3.000 euros al año por el seguro de su automóvil a todo riesgo. Y tampoco es a todo riesgo, porque si usted tiene un accidente con su automóvil, se lo pagan, y si usted tiene un accidente con su trabajo, no se lo pagan. Oye, te quiero preguntar por el mundo cripto, por las criptomonedas, porque, bueno, claramente el Estado no va a permitir ceder lo que es el monopolio de la oferta monetaria, ¿no? Porque, y al final que hay una moneda con la que se transacciona al lado le pone muy nervioso, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar con el mundo cripto? Porque, claro, esto para el Estado es muy peligroso, porque de repente la gente empieza a utilizar una moneda aparte, esa moneda no se endeuda, no la puedes endeudar, como estamos viendo, sino que tiene unas reglas básicas paralelas. ¿Tú crees que la van a prohibir? ¿Qué va a seguir? ¿Qué piensas? Bueno, prohibir pueden intentarlo, ¿no? Yo creo que en China creo que han prohibido dos veces las criptomonedas, ¿no? Y si tienes que prohibir las cosas dos veces es porque no... No ha funcionado la primera. Yo creo, primero, los bancos centrales, si de verdad responden a la responsabilidad de un banco central, que es que la moneda que emiten continúe siendo reserva de valor, moneda generalmente aceptada y medio de pago generalmente aceptado y unidad de medida, no deberían preocuparse por las criptomonedas. Si yo soy el Banco Central Europeo o la Reserva Federal, ¿por qué voy a estar preocupado por las criptomonedas si mi objetivo es que mi moneda, el dólar o mi moneda, el euro, siga siendo una moneda poderosa, que la gente acepte, que la gente quiera? A lo mejor, si me preocupan las criptomonedas es porque mi objetivo no es que mi moneda siga siendo una moneda poderosa con fuerte poder adquisitivo, sino lo contrario. Y ahí está el problema. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Para diluir los desequilibrios de los estados. O sea, cuando el Banco Central pierde la independencia, ¿por qué tienen independencia los bancos centrales o debería entender con respecto a los gobiernos? Porque en el momento en el que el gobierno y el Banco Central están unidos y tienen el mismo objetivo, el objetivo claramente es traspasarte a ti y a mí los desequilibrios estatales. ¿Cómo? Vía inflación y pérdida de poder adquisitivo. Eso es parte de la deuda y la inflación a día de hoy. Claro, ¿no? En Argentina siempre dicen nosotros no nos endeudamos con una inflación del 98%. Claro, claro, claro. Entonces, la clave aquí es entender primero por qué surgen las criptomonedas ante la evidencia de la falta de independencia de los bancos centrales. Y a partir de ahí se genera un problema que es la percepción de que las criptomonedas por ser de oferta limitada van a subir de precio constantemente. Eso es una falacia de inversión típica, ¿no? Los que invierten, por ejemplo, los que invierten en agua pensando que el precio del agua solo puede subir. Error, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que lo que va a ocurrir es que se están generando sistemas paralelos. Sistemas paralelos, además, imposibles de, digamos, reunificar. Y que las criptomonedas tendrán su valor y su uso en el metaverso, en el mundo virtual, etcétera, etcétera. Y tendrán un valor muy importante cuando la... Porque, claro, nosotros hablamos desde el privilegio de estar en la zona euro. Pero piensa un momento si España tuviese la peseta hoy con este gobierno, con esta política económica y con esta... ¿Qué es lo que estaría pasando? Que estaríamos devaluando la peseta... Todos los días. Todos los días. Tú y yo, yo soy mayor que tú, pero hemos vivido esa falacia de las devaluaciones competitivas. Cierto. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que la adopción de criptomonedas probablemente en nuestro país sería masiva, como ha ocurrido en Rusia con los controles de capitales, como ha ocurrido en Venezuela con la destrucción del Bolívar, o como ocurre en Argentina. Es decir, que hay gente que dice, vale, sí, las criptomonedas... Me decían a mí, de hecho, esto en Argentina. Me decían, las criptomonedas son muy volátiles. Si quieren, le digo yo lo que es muy volátil. El peso argentino que ha perdido... Claro, las criptomonedas han perdido un 70% de valor en un año después de subir un 2.000%, pero es que el peso argentino ha perdido un 100% de su valor en 10 años. Lo de Argentina es un drama. Tenemos gente que nos escucha desde Argentina. Damos un saludo desde aquí. La verdad es que es una locura lo que ha pasado con ellos. Pero, y me gusta repetir muchas veces el ejemplo de Argentina porque no es una anomalía ni una casualidad ni una incompetencia. Claro que no. Ni una incompetencia. Hay muchos países en los que se quiere replicar ese modelo. Yo me acuerdo de las devaluaciones de González con un tema de las... Es verdad que exportábamos más durante unos meses porque devaluabas la peseta. Y además eso... Duraba unos meses al final. Claro, porque hay una serie de mantras en economía que se repiten con mucha regularidad. Si devalúas la moneda exportarás más. ¿Ah, sí? Porque entonces Argentina y Venezuela serían los reyes de las exportaciones y no lo son. Y no lo son, efectivamente. Lo que te hace exportar más es mayor valor añadido, no hacer una reducción generalizada de salarios que es la devaluación de la moneda, claro. Daniel, mañana te nombran ministro, cosa que no descarto, por cierto, que no lo administro, que lo sepas. Dime tres medidas que harías urgentes. Uy, medidas urgentes. Bueno, lo primero que habría que hacer claramente es revertir. Uno de los grandes problemas con los que se va a encontrar la próxima administración es que va a tener que revertir muchas medidas destructoras, ¿no? La subida a las cotizaciones sociales, esto a mí me importa mucho. Con el salario mínimo interprofesional se suben masivamente las bases mínimas de cotización y eso es una subida de impuestos también importante. Entonces, hay que revertir las subidas de impuestos destructivas, claramente. Después, hay que hacer un programa serio de medidas liberalizadoras de los sectores productivos en España. Tenemos sectores productivos muy atomizados y que sufren mucho por los impuestos encadenados y las trabas burocráticas. ¿Qué es otro factor clave? Hay que reducir masivamente las trabas burocráticas. El otro día estuve en una región en la que el consejero de Economía, la consejera de Economía se vanagloriaba de que se habían reducido el periodo para recibir una licencia a un año. Un año. No quise preguntarle dónde estaba antes. Madre mía. O sea, cuando vives en el extranjero te das cuenta de la cantidad de cosas que aquí en España están introducidas como bueno, es que esto siempre ha sido así y que no es así y que no tiene por qué ser así. ¿No? Y yo tengo mucha esperanza porque mira, yo como sabes he vivido la mitad de mi vida en el Reino Unido y yo viví el invierno del descontento y yo me acuerdo cuando Henry Kissinger y además me acuerdo siendo un chaval porque me dejó alucinado escuchar que el Reino Unido estaba condenado a mendigar o robar. ¿De acuerdo? Y el Reino Unido mira dónde está. Entonces yo creo que tenemos muchas opciones pero vamos esto has dicho tres medidas primero revertir las subidas de impuestos segundo una reducción masiva de las trabas burocráticas a nivel estatal ojo las comunidades autónomas no son tan ineficientes como dice la gente. El problema está en los cuellos de botella. Y un tercer factor que yo creo que es absolutamente esencial que es que debería haber una una introducción a nivel estatal y de comunidades autónomas de educación financiera en todos los colegios universidades etc. Bueno tengo que decirte que esta te la compro la última desde luego yo tengo una empresa de educación también y creo que es una asignatura pendiente que los chavales no saben de educación financiera luego les toman el pelo y creo que es algo súper importante absolutamente que supiera lo que se hace con su dinero cómo gestionarlo etc. etc. Y además eso no se hace por falta de interés se hace por diseño cuanto más ignorante es la gente más fácil es contarles cosas como que si creas dinero creas riqueza. Oye te quiero preguntar por el euro digital ¿crees que tiene qué problemas y qué sobre todo peligros le ves al euro digital? Yo le veo mucho más peligros que ventajas primero porque la idea de que así vas a facilitar las transacciones etc. el mundo del dinero ya es digital entonces ahora preguntémonos por qué necesitamos que el Banco Central Europeo genere cuentas con nuestro dinero a nuestro nombre ¿no? Entonces el primer problema es que cuando un Banco Central ya ha perdido la credibilidad no solo el Banco Central Europeo la credibilidad como entidad independiente de los gobiernos es muy peligroso decir bueno y vamos a probar a crear cuentas nacionales en las que todo el mundo tenga su cuenta directamente en el Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo puede hacer lo siguiente uno saber exactamente todo lo que tú compras todo lo que tú y más importante que nada lo que tú ahorras segundo puede introducir y retirar dinero de tu cuenta dependiendo de objetivos completa y absolutamente externos a los tuyos tercero no deja de ser una forma de vigilancia escondida ¿no? ¿de acuerdo? o sea la razón por la que tenemos cuentas bancarias con toda la transparencia para luego investigar si hay un delito o lo que sea eso por supuesto pero la razón es porque y la razón por la que hay un mecanismo de transmisión de la política monetaria que pasa por el canal bancario es para precisamente evitar que cuando el Banco Central Europeo se pasa de frenada y aumenta la cantidad de dinero mucho más de lo que debería la inflación no se dispare o sea lo que frena lo que frena la inflación en Europa y en Estados Unidos es que cuando se crea una unidad de dinero pasa por el canal bancario y si yo no tengo mayor demanda de crédito o las empresas etcétera no va directo al sistema en mayores precios en el momento en el que tú eliminas eso si el Banco Central Europeo entre comillas se equivoca supongamos que es una equivocación pero me da igual que no lo es inocente pobrecillo pero supongamos que se equivoca y hace lo que hizo en el año imaginamos por un momento y hace lo que hizo en el año 2020 y aumenta un 60-70% su balance y va directo a las cuentas de los ciudadanos que es lo que ocurre que en vez de tener ahora una inflación del 7% subyacente tendríamos una inflación subyacente del 20% por ejemplo claro porque la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda la inflación no es por las materias primas o por los costes de los fletes o no sé cuántos los precios no suben todos a la vez para la misma cantidad de dinero si la cantidad de dinero es estable y un precio imagínate el precio del café se dispara por un factor exógeno una guerra o una mala cosecha o lo que sea el resto de precios no suben a la vez yo siempre le digo a la gente vamos a ver usted no se acuerda que con 150 dólares el barril hablando de la inflación de Estados Unidos con 150 dólares el barril la inflación era del 3 y pico por ciento y ahora le están diciendo que a 80 dólares el barril la inflación al 6 y 7 y pico por ciento es por culpa de Putin hombre por favor yo creo que seamos tenemos que ser serios se está y de ahí lo de las criptomonedas se está destruyendo el poder adquisitivo de las monedas todas a la vez claro Estados Unidos moneda reservada del mundo tiene una elevadísima inflación a pesar de no tener exposición a la guerra de Ucrania ni a las cadenas de suministro eso que llaman esa chorrada de las cadenas de suministro me revienta me vas a perdonar ojo entonces todo el resto de monedas del mundo se deprecian contra el dólar pero Estados Unidos tiene un 7% de inflación la inflación en términos reales de todas esas monedas de hecho es bastante mayor a la que aparece ¿por qué? porque no solamente se ha perdido el poder adquisitivo de tu moneda sino que se ha perdido con respecto a una moneda que también se ha depreciado ha perdido oye te quería preguntar si vamos a acabar se va a acabar con el pago en efectivo seguro seguro porque al final esto es libertad también poder pagar en efectivo ¿hemos retrocedido en libertad Daniel? si claro que hemos retrocedido en libertad o sea ahora mismo a ver la libertad la libertad que da el hecho de que la transacción entre dos personas se genere de manera independiente y que el dinero que tiene la persona que vende lo pueda utilizar sin el control de otros ¿vale? obviamente tiene un límite ¿cuál es el límite? el delito ¿de acuerdo? pero la idea de que hay que eliminar el efectivo para eliminar los delitos es exactamente la misma a decir que hay que eliminar los coches porque hay accidentes de tráfico no tiene el más mínimo sentido bueno sabes que hay lo que se dice siempre hay una teoría en Alemania que dice que cuando hay accidentes lo que intenta el gobierno es decir que siempre es de los conductores y nunca de las carreteras claro ¿sabes? claro porque así el problema lo tienes tú no ellos claro pero fíjate esta dialéctica de hay que eliminar el efectivo porque se utiliza para temas delictivos mira Estados Unidos tiene la moneda de reserva del mundo se utiliza en todo ¿de acuerdo? y no ha cambiado el billete este que tengo no lo podemos ver ahora el billete que tengo ahí en el abrigo los billetes que tengo norteamericanos no han cambiado en los últimos 60 70 años no de hecho más ¿por qué? porque no han cambiado los billetes si quieren luchar contra las actividades delictivas porque cada vez que hay que vas a una redada en la casa de un narcotraficante que salen palets de qué de dólares ¿no? claro y por qué valen esos dólares para transacciones diarias y por qué no lo han cambiado nos olvidamos que el euro el dólar se benefician de ser moneda de reservar el mundo porque entre otras cosas se utilizan también para las transacciones ilegales ¿no? de hecho por eso metieron las transacciones ilegales en el PIB pero no me importa el punto aquí es la es la la utilización constante del de de que si tú no estás abierto a la vigilancia constante del poder político y económico entonces es que tendrás algo que ocultar ¿de qué? yo no tengo nada que ocultar pero usted claro yo tengo nada que ocultar sobre mi casa pero yo no dejo la puerta abierta pero fíjate Daniel a mí me da pánico justo esto que tú dices porque con un euro digital al final lo que puedo coger y decir es vamos a ver yo os abro una cuenta en el Banco Central podéis gastar vuestro dinero pero he decidido que este mes no se puede gastar en café claro y de repente me veo por el cambio climático claro y de repente me veo que me limitan la capacidad de gasto y esto es tremendamente peligroso y un euro digital les habilita para esto directamente claro que les habilita para eso no solamente para eso imagínate tú por ejemplo que ese concepto tan ridículo que se repite tanto por las autoridades monetarias y por el consenso keynesiano que es lo del exceso de ahorro entonces resulta que tú tienes tu cuenta en el Banco Central y el Banco Central dice que es que tú tienes exceso de ahorro y te quita el dinero de la cuenta que lo puede hacer claro claro dicen no lo vamos a hacer claro que antes de introducirlo te dicen hombre jamás haríamos eso sabes eso me lo cuentas o me lo dices ¿cómo que jamás harías eso? cuando estás introduciendo como concepto negativo económico el exceso de ahorro claro que lo harías por supuesto que se haría y no solamente eso imagínate por ejemplo que tú viajas mucho y deciden que es que tú estás que tú estás contribuyendo demasiado al cambio climático claro contamino mucho claro ya no puedo comprar más todavía peor imagínate que tú estás que te ganas tu dinero y que ese euro digital es fungible es decir que o lo consumes en tres meses o desaparece desaparece pero ojo es que nos reímos pero vamos ¿para qué vas a querer un euro digital si no lo vas a hacer fungible? si es que no existe quiero partir de la base todas las ventajas del euro digital como nos lo quieren vender ya las tenemos gracias qué buena noticia gracias ya nos las ha dicho ya las tenemos no tengo ningún problema te puedo mandar a ti mi dinero por Bizum te puedo podemos hacer no hay ningún problema entonces de qué no me vengan a contar lo que ya tenemos que es una de las típicas formas de introducirte en un sistema de represión oye te quería preguntar yo tengo una empresa de tecnología entonces siempre estamos con esto de la inteligencia artificial la semana pasada además hablábamos con David Soto que es el nuevo presidente de Kindrill España y hablábamos sobre esta dicotomía que se está creando entre si se va a destruir empleo o no la verdad es que en la oficina hemos hecho trabajar la inteligencia artificial desarrollando software y lo hace bastante bien entendemos que todo eso va a cambiar y que la programación pues va a ser otra cosa no va a haber esa demanda que había hasta ahora y esto lo junto con que estos días estamos hablando de renta básica universal estoy escuchando mucha gente que dice oye pues todo el mundo tiene que tener una renta básica entonces hay gente que se va a quedar fuera porque va a cambiar muchísimas cosas pero ¿cómo distinguimos Daniel que gente necesita ser ayudada de la gente que abusa del sistema? porque esto es ya sabes que está muy politizado esto pero claro creo que es una clave entender que hay gente que sí que tienes que ayudar y otra que abusa del sistema es más la gente que abusa del sistema sobre todo hace daño a la gente que realmente lo necesita entonces ¿cómo distinguimos en todo esto cambio que va a haber en el mercado laboral de gente que necesita ser ayudada? ¿tú ves la renta básica y cómo distingues a quién dársela y a quién no? vale la renta básica universal para empezar no es una renta no es básica y no es universal esto es lo más importante para empezar es el nombre más falso que yo he escuchado después de ayudas públicas ¿de acuerdo? ¿por qué? no es universal porque no es a todo el mundo en el universo desde luego y menos en el mundo no es básica porque se paga con una moneda constantemente depreciada y no es una renta es un subsidio ¿de acuerdo? en cualquier caso nadie duda que hay ciudadanos desfavorecidos que tienen una posibilidad para mejorar ¿y cómo se pueden dar ayudas públicas sin entrar en el incentivo perverso de convertirlo en un sistema mira yo como te decía he vivido la mitad de la vida en el Reino Unido en el Reino Unido hay un gravísimo problema con la gente que vive de los subsidios se llaman los chaps ¿no? y de manera despectiva tampoco hay que decirlo gente cuyo objetivo es vivir del sistema de subsidios que es brutal entonces ¿cómo se hace eso? con un sistema de incentivos y desincentivos no puede ser solamente un sistema de incentivos en el que digas si a usted le va muy mal le vamos a dar dinero porque dices bueno pues entonces yo si me conformo con poco que es lo que hace esta gente que abusa del sistema pues entonces voy a hacerlo ¿no? entonces incentivos y desincentivos hay que dar incentivos por ejemplo a mí me parece alucinante que en España las oficinas del SEPE del sistema de empleo público no generen nada de empleo es verdad los sitios donde va la gente a recoger el cheque ¿sabes? vamos yo no he visto a nadie jamás decir yo que encontré un puesto de trabajo yo tampoco claro y tú y nadie porque están hechos porque entonces es muy difícil pero a mí yo me gustaría empezar por partir de la base de romper el mito de que la tecnología destruye empleo y tienes los ejemplos en países muy evidentes el país más robotizado de todos los que yo conozco por lo menos es Corea del Sur y en Corea del Sur el paro es del 3% si no me equivoco pero desde luego es inferior al 5% y además ¿qué es lo que pasa? mira la tecnología hace lo siguiente la tecnología desplaza empleo no lo destruye ¿qué quiere decir esto? que la tecnología hace trabajos que se convierten en comoditizados ¿de acuerdo? pero resulta que nos estamos dando cuenta de que con el avance espectacular de la tecnología lo que pasa es que cada vez hay más demanda de lo que son trabajos presenciales ¿no? en Inglaterra vuelvo perdonadme por repetir en Inglaterra hay un anuncio maravilloso en el que una compañía de seguros se vende diciendo que te va a coger el teléfono una persona y además te va a hablar con acento de Yorkshire ¿vale? que es una zona de Inglaterra en la que se habla con no el inglés digamos de la reina pero es perfectamente entendible ¿qué quiere decir esto? quiere decir es un ejemplo pero lo que te quiero decir es que en el mundo José María O'Quinn cuenta que en el mundo nos movemos en tres planos L1 L2 y L3 que es el mundo de las sensaciones el mundo de las ciudades y el mundo de la tecnología y que cuanto más nos acercamos a creo y perdóname José María si no lo estoy diciendo bien cuanto más nos acercamos a un mundo tecnológico más echamos de menos y más demandamos de lo no tecnológico y está ocurriendo está ocurriendo o sea ¿por qué España escapa de la recesión? porque la demanda o sea lo que ha pasado durante la pandemia la demanda de interacción es mucho mayor por lo tanto efectivamente la tecnología desplaza algunos puestos de trabajo pero no destruye empleo y además no destruye empleo de eso que llaman de menor capacitación pero hombre hay brokers que yo les he visto inteligentes artificiales invirtiendo y ha cambiado un poco el sector pero yo me dedico fíjate yo recuerdo como me decían cuando yo llegué a la City empezaron los Robo Advisors y me decían Daniel por favor os vais a quedar sin trabajo antes de ayer estamos en el año 2022 la tecnología ha ido por todos los lados y lo que te demuestra la realidad la realidad y lo que ha demostrado todos estos años es que el valor añadido generado por las personas es muchísimo mayor y yo me acuerdo que hablando con mi ex jefe con Ken Griffin Ken Griffin decía las personas de Citadel se valoran mucho más en el año 2022 que en el año 99 y es verdad y entonces nos tenemos que es que ¿sabes lo que pasa? mira ¿cómo con las criptomonedas y el hecho de que sean finitas va a subir siempre? creamos una historia una teoría basada en una una premisa que parece plausible pero que es falsa ¿de acuerdo? es decir la oferta de algo limitado solamente puede subir parece plausible pero es falsa ¿de acuerdo? si yo si las máquinas hacen las cosas yo no voy a tener trabajo parece plausible pero es falso entonces nos damos cuenta de que la tecnología lo que genera es mayor eficiencia mayor competitividad mayor productividad con mayor productividad mayor demanda de ocio y de otros servicios adicionales etcétera etcétera y mucha mayor demanda de que nos comuniquemos de que estemos entre personas el trabajo de las personas que se dedican a vender el teletrabajo lo ha demostrado el teletrabajo ha demostrado que no existe la televenta es imposible o sea las compañías de consultoría de auditoría decían wow que fantástico va a ser esto del teletrabajo y se dieron cuenta de que no que los humanos funcionamos de una manera maravillosa y que al contrario de lo que dicen que la tecnología va por delante de la humanidad la humanidad va por delante de la tecnología precisamente en reducir esos desequilibrios que generan en momentos en algunos momentos una disrupción claro si cierras una mina en la que en un pueblo pero fíjate Inglaterra o sea yo me acuerdo cuando íbamos al norte de Inglaterra parecía que íbamos a otro continente cuando yo era chico que estaba pasando allí era como horrible y di sitios que eran que dependían de la minería del carbón de no sé cuántos ahora son ciudades fantásticas maravillosas en las que hay mucho menos paro mucha más potencialidad mucho más bueno el País Vasco Bilbao Tienes preguntas más Daniel que quería hacerte bueno la primera entonces ese subsidio no básico no universal se va a implantar seguro y va a ser un fracaso sin precedentes y como todas las cosas que fracasan le echarán la culpa a que no se ha hecho con suficiente burocracia vale dos tenemos ola de frío estos días siempre le pedimos para terminar a todos nuestros invitados que nos recomienden un libro sí y una película muy bien uno solo bueno pues vamos a intentar a ver un libro economía básica de Thomas Sowell vale yo creo que ese libro despierta muchas mentes sobre todo después de haber estudiado economía y que te digan que dos más dos suman 22 en el gobierno una película una película vamos a ver a mí a mí la mi película favorita es una película que se llama Badlands la conoces de Terrence Malick con Martin Sheen y C.C. Spacek ¿no la conoces? ah sí sí esa es mi película favorita pero mucha gente incluida familiares míos me han dicho si es tu película favorita pero es un rollo insoportable así que voy a decir otra para que todo el mundo vea que es El Padrino 2 en el mundo las segundas partes nunca fueron buenas excepto El Padrino y El Imperio Contra Ataca ¿qué parte te gusta de El Padrino 2? lo que más me gusta de El Padrino 2 es que la vean en el orden original que era en el que se iban intercambiando los momentos temporales porque luego se le ocurrió algún estulto de la productora ponerlo para que los pensando que somos todos tontos para que la gente entendiese que unas cosas pasaban en el pasado y otras en el presente vean en el orden original el de Francis Ford Coppola ¿qué es lo que me gusta? lo que me gusta es toda la cantidad de lecciones sobre la vida y sobre las relaciones no solamente familiares sino empresariales es una película es una película de negocios es una película de negocios increíble y sobre los incentivos y los desincentivos que hablábamos antes aparte de las amenazas y todo eso es una película que me gusta y la he visto hace relativamente poco por probablemente sexta vez qué bueno qué bueno oye no ibas a decir nada que eres muy humilde pero yo te voy a preguntar por un libro muy bueno que es Haz crecer tu dinero y cuéntanos un poco qué has querido reflejar en el libro pues mira lo que quería reflejar en el libro primero era que ante la incertidumbre se está generando esa idea de que no conviene estar invertido y recordarle a la gente que todos los patrimonios que conocemos de nuestros familiares de nuestros etcétera se han creado en épocas mucho más difíciles que las nuestras y con situaciones de mucha mayor incertidumbre mi primera hipoteca me la dieron al 13,8% eso significa dos cosas uno la edad que tengo y dos la inflación que había entonces es recordar a la gente que no hay métodos infalibles para invertir pero que hay una serie de lecciones que puedes aprender de los de los inversores que se equivocan constantemente y aprenden de sus errores para no caer en la trampa que normalmente te hace pensar lo que hace el 90% de la gente que normalmente lo que hace la gente es que cuando el mercado sube compra y cuando el mercado baja vende entonces verlas buscar cómo buscar oportunidades en entornos de incertidumbre habla de renta fija renta variable habla de criptomonedas etcétera etcétera muy bien oye Daniel muchas gracias por venir a la primera impresión has estado a gusto has estado bien ha estado muy bien como primera impresión de lo más favorable muchas gracias bueno pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy muchas gracias a nuestros patrocinadores a la asociación española de directores de recursos humanos al periódico RH digital y a la empresa ambientelín ya sabéis que nos vemos la próxima semana en un episodio más aquí en la primera impresión muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.